Porque muchas veces dicen, es que mi amigo me dio mota, mi amigo me dio coca, mi amigo me dio alcohol. Que quede claro que esa persona no es tu amigo. Bueno, es que compartir, espérame, compartir lo rico que se siente, es lo que hace creer que te están haciendo un favor. Claro, pero no. Yo llevo un día corriendo al Teatro de los Insurgentes, me encuentro un amigo muy querido, en paz descanse. Ahí mismo en las escaleras saca y me da cocaína, le doy un abrazo y un beso y le doy las gracias. Uy, gracias por el alivianón, ya me seguí a lo que yo explico. ¿Tú también oías todas tus canciones cuando te ponías tus baratas? Claro, yo lloraba, me dice una señora en la calle, ay, cómo he llorado yo con su música, José José. Le digo, no hombre, yo he llorado más que usted, señora. Pero José, ¿tú estabas en la pena y ponías a José José? Claro. ¿Cuál? ¿Cuál era la que ponías? ¿Por qué?